Poli y Fiona Servicios de emergencia Vamos para allá Es... ¡Hora de la acción! Más allá del mar de la adversidad Hay una pequeña y gran ciudad Muchas aventuras sin igual Y amigos con los que jugar Pero si algo va mal Siempre puedes contar Con nuestros héroes Los mejores Ellos vienen a ayudar Fiona todo fuego apagará Poli muchas pistas buscará Cuervo calamidades causará Problemas como nadie más Más no hay dificultad Que no pueda superar Son nuestros héroes Los mejores Siempre vienen a ayudar Poli y Fiona Hoy les presentamos La lata de aceite ¡Vualá! ¡Terminado! Y declaro a este El mejor carrito de todo el mundo El mundo es un mejor lugar Con esta pieza de arte presente ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué artístico! ¿Pero es rápido? Hay que averiguarlo Rayos Ese es un carrito Muy chillón Necesita aceite Vamos con Tommy A que nos preste un poco El récord mundial de velocidad Puede esperar ¿Un neumático desinflado? Mi abuelo solía decir Un hoyo en un neumático Es peor que una suripanta Aunque mis amigos No lo creerían así Voy para allá Parece que Tommy no está aquí Tal vez está sacando Alguien de un pozo Como a mí la semana pasada Y el jueves Pero tranquilo Tomaremos su lata de aceite ¿Tomarla? ¿No deberíamos esperar A pedírsela primero? Solo usaremos un poco Engracemos estas ruedas Con eso basta Pero será mejor Llevarla con nosotros En caso de que vuelva a rechinar No quiero que nadie crea Que soy un ratón gigante Bueno, está bien Pero luego hay que devolverla Prometido Como mi abuelo solía decir ¡Ay! ¡Mis neumáticos! ¡Trabi-dabi-doo! ¡Trabi-dabi-dibí! ¡Roy! 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 ¡Guau! Eso estuvo cerca Tal vez debería ver por dónde voy Robi Robi Recuérdame ver por dónde voy Lo que escucho es Un ratón gigante Aguarda Rechinamos de nuevo Chispas Qué bueno que trajimos la lata Creo que es cierto ¿Dónde está? Justo en la... ¿Qué? Estaba aquí ¿La perdiste? O perdí la lata O perdí la cabeza ¿Dónde estará? Esto es terrible Y Tommy ni siquiera sabe Que la tomamos Volveremos Y le diremos Lo que pasó Tal vez podamos Comprar una nueva Con mi premio ¿Tu premio? De las carreras Que voy a ganar Dame cinco ¡Ja! De eso hablaba Ya estás Como nueva Se siente genial Tommy Pero está rechinando No hay problema Solo iré por mi vieja lata de aceite Siempre la tengo por... ¿Eh? Mi lata de aceite Ya no está Pero estaba justo aquí Y la vi esta mañana Chispas ¿Qué hacemos? ¿Debemos decirle la verdad? ¡Ay no! Tal vez la robaron Robada Esa lata de aceite Es mi más preciado objeto Me la heredó mi abuelo Con mucho amor Y su abuelo Se la heredó a él ¿Qué clase de terrible Y horrible persona Haría eso? Tal vez no es solo una Quizá sea una banda De maleantes Que pasó por el vecindario Robando las cosas favoritas De todos ¿Una banda de maleantes? ¡Oh no! Llamaré a la central De emergencia ¡Ay no! Si no encontramos Esa lata ahora Pa' creer que la robamos ¿Alguien ha visto mi pelota? Debe estar en algún lado ¿Hablas de esta? Oye Es mi pelota ¿Qué hacías con ella? ¿La tomaste sin pedir Fiona? Poli Es mi pelota La tomaste tantas veces Que crees que es tuya ¿Tu pelota? Oh Es cierto Fiona Oye ¿Y me la Prestarías al rato? Por supuesto que sí ¿Servicios de emergencia? ¿Sí? Ah Caracoles Cambio y fuera Escuchen Robaron la lata De aceite de Tommy Hay que encontrar al ladrón Ay no Hay que ir a la gasolinera Poli Porque es ¡Hora de la acción! Jamás debimos tomar la lata de aceite Sin pedirla ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que haremos Buscarla Luego la pondremos en el taller de Tommy Para que crea que la perdió Solo que hay que hallarla Antes que Poli y Fiona Si no sabrán que la tomaron Dinos cuál es el problema Tommy Robaron mi lata de aceite Tal vez fue una banda de maleantes ¿Banda de maleantes? Tranquilo Tommy Lo investigaremos Gracias Poli Mientras tanto Conseguiré trampas para ladrones No quiero que me roben de nuevo ¡Benny! ¿Has visto una lata de aceite? Como así de alta En forma de lata Llena de aceite Me temo que no Monami Lo siento ¡Persi! ¿Has visto una lata de aceite? ¿Gris? ¿Echa de metal? ¿De lata? Ah no Lo siento calamidades Pero estaré alerta No No tiene caso ¡No! ¡Ocúltate! Chispas Estuvo cerca ¿Por qué nos ocultamos de Poli y Fiona? Para no parecer culpables Sigámoslos para ver a dónde van ¿Por qué? Para saber cómo alejarnos de ellos Buena idea Discúlpanos Benny ¿Sabes algo sobre una lata de aceite perdida? Benditas fondues Debe tener algo muy especial El Cuervo Calamidades me preguntó por ella ¿El Cuervo Calamidades te preguntó por ella? ¡No! ¿Qué pasa? Benny le dijo a Poli y a Fiona Que le pregunté por la lata de aceite No te asustes Esto puede ser una coincidencia Estaremos bien Siempre y cuando no hablemos con Percy Post Oye, Percy Post ¿Escuchaste sobre una lata de aceite perdida? Pues resulta que sí El Cuervo Calamidades me preguntó si había visto una ¡Nos descubrieron! ¡Corre! ¡Todo fue tu idea! Calamidades, sabemos que estás ahí ¡Soy un holograma! Debemos hacerte unas preguntas, Calamidades Muy bien, los dos ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno ¿Qué es? Ah, bueno Verán Escúpanlo, chicos ¿Qué saben de la lata de aceite perdida de Tommy? De acuerdo Lo confieso Fuimos nosotros Tomamos la lata Pero la perdimos antes de poder regresarla ¡Arréstenos! Somos una amenaza para la sociedad Ya cálmate, Cuervo No debieron tomarla sin pedirla Pero Si me ayudan a encontrarla No habrá daño alguno Ese es el problema Nadie la ha visto Merecemos la cárcel ¡Ey! Tal vez no Mira eso Las huellas Es como si estuvieran hechas de... ¡Aceite! ¡Ahí arriba! ¡Miren! ¡La lata de aceite! Debió haber caído en ese árbol cuando pasamos por un bache Sube en mi escalera, Calamidades ¡Otro misterio resuelto por el cuervo Calani! ¡Ah! ¡Oh! Ya podemos ir con Tommy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas nuevas, Tommy! Hallamos tu... ¿Ah? Ya los atrapé Ladrones que roban ¿Dónde está mi...? ¿Ustedes? Ah, hola, Tommy. Solo regresábamos tu lata de aceite. ¿Podrías sacarnos? Ay, disculpa, Tommy. Tomamos tu lata de aceite cuando no estabas. Luego la perdimos. Bueno, Calamidades la tomó. Solo decía... ¡Oye, yo! Es cierto, yo la perdí. ¿Podrías perdonarme, Tommy? Bueno, por supuesto que sí, Calamidades. Sé que querías devolverla. Solo me alegra que no fueran ladrones. Como mi abuelo solía decir, si busco bien y observo, no olvidar preguntarle al cuervo. ¡Suscríbete al canal!